Anoche, las estrellas de la nueva película basada en el musical de Broadway celebraron su estreno en el Festival de Cine de Tribeca. Aquí te mostramos los mejores momentos fashion sobre la alfombra. ¿Cuál fue tu look favorito? Dasha Polanco, regia y glamurosa estuvo la actriz con este traje verde oscuro con mangas largas. Joan Smalls, la supermodelo puertorriqueña estuvo como en una pasarela con este vestido ceñido de Bulberry. Leslie Grace, se robó todas las miradas con este elegante vestido azul y verde de la marca Giorgio Armani. Mark Antony, elegante estuvo el cantante con un traje moderno y gafas oscuras. Melissa Barrera, deslumbró en la alfombra amarilla con este vestido verde escotado de dundas. Tess Barthelémi, la actriz francesa de 16 años lució como una princesa con este vestido rojo impactante. Vanessa Nadal y Lin Manuel Miranda, el creador del musical y su esposa posaron juntos sobre la alfombra. Vanessa, una abogada y profesora, vistió un vestido azul y blanco con una simpática cartera que parecía una bolsa de café bustelo que puedes conseguir en una subasta de caridad. Anthony Ramos, el actor de raíces puertorriqueñas, optó por un traje de estampado de leopardo con camisa a juego. Gail Keen, la presentadora de CBS, pasó por la alfombra luciendo este vestido de la colección de Christopher John Rogers, ex-target. Harry Neff, la actriz y modelo eligió este vestido amarillo del diseñador Raf Simons y completó el look con guantes largos.